Música Hola, bienvenidos a Viñetas Hoy, vídeo número 100 Esto va a ser un poco un repaso rápido, superficial si queréis Pero es lo más interesante que podré De la historia del comic book americano Desde los años 50 hasta los 80 Allá vamos Bueno, ha pasado un poco de tiempo desde el último vídeo Pero también es explicable por varios motivos El primero es que, por ejemplo, he estado con el Comic Nostrum Donde tuve que moderar una charla con Juanjo Guardido Entonces se tenía que moderar, etc He estado escribiendo una serie de textos para Dolmen Porque voy a dejar de llevar la sección que llevo hasta el momento Porque estoy un poco saturado de escribir Así por un poco amor al arte También he cerrado el blog que tenía, etc Y también quiero espaciar un poco los vídeos Porque me llevan mucho trabajo Entonces voy a intentar vivir un poco más la vida intensamente Pero también lo que me ha llevado muchísimo tiempo Ha sido preparar la exposición de Que se hizo en Granada en el mes de octubre La Sala Zaida De F.A. Watchmen Y que coincidía también con el salón de COVID de Granada Que eran los que lo montaban Y donde allí estuve unos días Y donde se hizo allí una visita guiada, etc Entonces, yo para el número 100 Para este vídeo Tenía pensado otro tema Pero he tenido una mala suerte De que otro canal se le ocurrió el mismo tema También invitó a los mismos autores Y ya lo habían hablado Entonces era un poco contraprogramación Un poco idiota para mi gusto Entonces, para hablar de esto Pues me voy a esperar un tiempo Para no pisarnos Intentar hacer algo diferente, etc Y me estuve pensando qué hacer Entonces, claro Hacer un vídeo más De los temas que voy sacando O hacer otra entrega De los 100 mejores COVID españoles O cualquier cosa de estas Pues como me parecía un poco Un poco absurdo Entonces, quería algo especial Y se me ocurrió Ya que había hecho la visita guiada Y me trajeron los originales Ahora el otro día Dije, mira Vamos a hacer un poco Una visita guiada La gente no verá los originales Como los puede ver En una exposición, evidentemente Pero voy a explicar un poco La idea de la exposición Para los que no estuvieron En la visita guiada Y los que no estuvieron Ni en la visita guiada Ni en la exposición Al menos se pueden hacer una idea De lo que hubo esos días Vamos a ver La exposición esta Que se hizo en Granada Era una exposición Que Alejandro Casasola Director del Salón de Granada Me había pedido Con anterioridad Pero entre pandemias y tal Se había quedado la cosa Un poco parada Se hicieron otras exposiciones Por otras causas En años anteriores Y este año venía bien Él quería hacer Una exposición Que se hizo en Avilés Con el mismo título De Sea Watchmen Hace años Pero en una versión Un poco más reducida Porque en la sala zaida Pues cabían Menos originales Entonces eran 70 originales Los que entraban Y eso es a lo que me amoldé No me dediqué solo A quitar originales De la exposición original Esta de Avilés Sino que hubo otras cosas Que puse Que no estuvieron allí Y lo intenté cuadrar Hay gente que me decía ¿Por qué no hay Originales de Los X-Men de Viernes? Si tienes Y digo Sí, vale Podría haberlo puesto Pero esto hubiera hecho Que no hubiera puesto Según originales de Viernes O que igual Otros originales De otros autores Que están en la exposición Y que trabajan también Como mutantes Igual no hubieran estado Entonces era un poco Sillas musicales Tenías que cuadrarlo Un poco todo Entonces a eso me adapte ¿No? El título de E.C. De E.C. A Watchmen Es porque tanto la E.C. Como Watchmen Son hitos De la historia Del comic book americano ¿No? Son momentos Son obras Etapas Muy influyentes Y de las que se sigue hablando A día de hoy Y se siguen reeditando Etcétera Etcétera ¿No? ¿Por qué no hablamos un poco De antes de la E.C.? Bueno Antes de la E.C. Hubo cosas interesantes Evidentemente Dejando aparte De que el tema De originales Conservados De esa época Es muy escaso Y además muy oneroso El tema es que Ahí Había Digamos que Había personajes Muy populares Pero que sus cómics No eran excesivamente brillantes Y Obras realmente De peso En los comic books Tampoco hay tantas Antes de los años 50 A mi parecer ¿No? Están los cómics De Plastic Man De Jack Cole Están Los cómics De Carl Barks Y Los Patos Pero tampoco Hay tanta cosa Que yo creo Que valga la pena Defender ¿No? Aunque pueda tener Intereses históricos O mitómanos O lo que quieras La E.C. Hizo una cosa Que estaba muy bien ¿No? Que era Darle un sentido De 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 marca De De que Todo estaba Todo unido Esto Que después Harían otras editoriales Como Marvel Sobre todo Con Stally Y tal La E.C. Ya lo estaba haciendo Hablaba de sus autores Los autores Los dibujantes Firmaban Tenían sus estilos propios No se intentaba Tener un estilo De la casa No se intentaba Que cada uno Tuviera su estilo propio Etcétera Etcétera La historia De la E.C. En resumidas cuentas Era una editorial Que había nacido Como Comics educativos Educational Comics Y que sacaban Adaptaciones De historias de la Biblia Y cosas de este estilo Pero que Cuando Gaines' padre murió De forma Inesperada El hijo Que iba para otra cosa Pues tuvo que ponerse Al mando De la editorial Y la reconvirtió En cómics Entretenidos Entertaining Comics Porque era más De leer pulps Y de cosas de estas Esto hizo Que en una colección Que tenían Así policíaca Que era Crime Patrol Todos los comics Todos los comics de la E.C. Siempre se basaban En cuatro historias En cuatro historias Autoconclusivas Sin personajes propios Y que en un momento dado Una de las cuatro historias De Crime Patrol Empezó a tener Un personaje Que presentaba historias Como de terror Y era el Crypt Keeper El guardián de la cripta Esto es el primer original De la exposición De un número de Crime Patrol Escrito y dibujado Por Al Felstein Y aquí tenemos El Crypt Keeper En su segunda aparición Esta es la segunda historia Donde aparecía El Crypt Keeper Veréis que el original Es grande Porque Esto es lo que Los coleccionistas Llamamos Twice Up Porque era el doble Exacto Del tamaño Del comic book Tanto en altura Como en ancho Y también Una de las curiosidades Es que Estaban ya Mecanografiadas Estas páginas Gaines tenía Una máquina Para rotular Entonces se ponían Los textos En plan una máquina De escribir Se pasaban las hojas Entonces tenían que dibujar Y quedaban ya escritos Los bocadillos Los textos Etcétera Esto hacía Que los dibujantes Les dejaban ya El espacio delimitado Para dibujar Y esto a veces Hacía Según que viñetas Que estaban Sobrecargadísimas De texto Porque el dibujante Tuviera que hacer Auténticos Ancajes de bolillos Para situar A los personajes Si uno mira Los originales Con cuidado Puede ver Que están Unas rayitas En azul Muy finas Muy finas Muy finas Y esto es Porque allí Se marcaban Los textos Con la máquina Esta Al héroe Etcétera Esto sería El original Este de Al Felstein Las colecciones De Terron Empezaron a funcionar Muy bien Y Empezaron A tener Ya sus títulos Propios Visto Que lo de Crime Patrol Interesó Y aquí tenemos Una historia Del guardián De la cripta Ya dibujada Por Jack Davis Esto es una De las últimas Páginas De una De las historias Aquí veis El guardián De la cripta Y un montón De texto Aquí explicando Cuatro cosas Las historias De la EF Se solían caracterizar Porque tenían El host El anfitrión Que eran Tipos así Macabros Siniestros Etcétera Que explicaba Un poco De que iba a ir La historia Siempre con juegos De palabras Y Un chiste Así un poco De humor negro Y que las historias Las tramas Siempre tenían Como un fondo moral Pero con Bastante Mala Baba ¿No? Un castigo Al culpable De una forma así Retorcida Y irónica Y un punto así Bastante de mala leche ¿No? Otro de los dibujantes Importantes En el campo del terror Fue Graham Ingalls Que firmaba Gasly Muchas veces ¿No? Así como macabro Y tal Graham Ingalls Recuerdo que Hablaba Stephen King En uno de sus cuentos No me acuerdo Como se llamaba Aquí en España El hombre del saco O el coco No me acuerdo Como se tradujo Que Entonces lo mencionaba Y hablaba De su estilo Era un estilo así Muy macabro Y que ha sido Muy influyente En autores como Bertie Bryston De forma clara Y definitiva ¿No? Lo que os decía Por ejemplo De las De los textos Pues claro Aquí tienes Una viñeta Donde hay un montón De texto Y aquí tienes que meter A los personajes Hablando como pueden Etcétera Uno de los grandes autores Y posiblemente El autor El dibujante De la historia Más Conocida De la EC Que el Mastergeist Era Bernard Krikstein Esto es una página De una historia De terror Llamada Pipe Dream Una de las más famosas Y que permite ver Un poco El Estupendo Entintado Que daba En la subpágina Tiene un entintado Delicadísimo Y que es una delicia Ver Sobre todo Si lo puedes ver En persona Krikstein Bueno Esto ya como Un interludio Es el dibujante De la historia De Mastergeist Que es una historia Que se publicó En el Impact 1 Y es la historia Más famosa Los originales De la EC No se devolvían Entonces Los originales Se los quedó Gaines William Gaines Y los tuvo él Durante décadas Hasta que En un momento dado En los 70 Empezaron a hacerse Subastas De originales Porque los chavales De los 50 Y de los 70 Ya eran adultos Composibles Y empezaron a Venderse En subastas El tema Es que Estas ventas Se iban haciendo Espaciadas Pero Había gente Que quería La de Master Race Porque era una historia Que muchos tenían Muy grabada Y Gaines No la vendía Hasta que Un coleccionista Muy conocido Le hizo una oferta En firme Y directa Privada Y Gaines La aceptó Y Este coleccionista La tuvo En su casa Colgada en el pasillo Durante años Yo he visto fotos De su casa Etcétera ¿Qué pasó? Que supongo que En un momento dado Yo he dicho Aquí estoy haciendo El primo Había visto Lo que cuesta Hacer Lo que se está gastando La gente En estos En originales Y lo puso A la venta Toda la historia De golpe Y se vendió Creo que eran 160.000 dólares Si no recuerdo mal Pero bueno Christine Era uno de los De los más importantes Sobre todo Algunas escenas Suyas Narrativamente Se ve que han influenciado Muchísimos autores Más modernos Tipo Frank Miller Las historias De la De la De la De la Solían estar Escritas Por Gaines Por Al Felstein O por ejemplo También Johnny Craig Aquí hay una historia De Johnny Craig Escritas y dibujadas Por él Para Crime Suspense Stories Crime era Otra de las colecciones De las líneas De la EFE Si tenía Los cómics de terror Que eran Take off from the crypt Bound of horror Y Haunt of fear Después tenían Dos colecciones Sobre temas Criminales ¿No? Asesinatos Y cosas así Eran historias Que tenían un punto Más social Porque había Historias sobre Antisemitismo Sobre Abuso de poder Por policías Maltratos a mujeres Tenían Un toque Normalmente Más Más de tipo social ¿No? Y había Estas dos colecciones Otra línea Que hubo Esta Fue menos exitosa Eran las De ciencia ficción Aquí tenemos Esta página De Joe Orlando De Uno de los títulos De ciencia ficción De West West Sime Fiction Creo que era Y Aquí podéis ver En estos brillos Que hace Esto es porque Hay tramas mecánicas Pegadas Curiosamente Se han conservado Muy bien Porque normalmente Tramas mecánicas De esos años Con el tiempo Por el pegamento Que tienen Suelen amarillear Se suelen ir poniendo Amarillo Esto por ejemplo En originales De Cisco Kit Es el pan nuestro Cada día Incluso En algunas De Rick Kirby De Alec Raimond O cosas así Estas No sé por qué No sé qué material Debería de ser Están súper bien Conservadas Otro de los guionistas De los cómics de Alec Era Harvey Kurzman Harvey Kurzman Aparte de después Trabajar en la línea En mad Y los cómics de humor Y tal También llevaba Los cómics de guerra Y cómic Barra aventuras Pero sobre todo guerra Entonces aquí tenemos Esta página De Frontline comeback De Wallywood Veis que Por ejemplo Esto de aquí Esto Es Se ha pegado Dibujando otro papel Este trozo de aquí también Este sobre todo Porque esto está hecho Con Zipatone Con el papel este Que le ponías Unos líquidos El líquido 1 Para un tono de gris Un líquido 2 Para un tono de gris Más fuerte Y que se ve que Apestaba eso Una cosa bárbara Y se ve que lo hizo En un papel aparte De esto Y después ya lo pego Para que tuviera El toque gris Que él quería En el dibujo Y tal Esta historia Es una historia Sobre el general Rommel Y Esto es un inciso Esta historia Yo la conocí Gracias a Howard Check-in La primera vez Que vino Al salón del comit De Barcelona Ahí en Dresanas En Atalazana Yo me acuerdo Que en esos momentos Se le había ido A firmar Black Keys En el stand de Norma Y el stand de Norma Funcionaban de una forma Un poco diferente A lo que es ahora Como todos los otros stands Por otra parte Allí no se anunciaban Horas de firma Entonces tú pasabas por ahí Y te encontrabas Al que fuera Y lo pillabas si podías Y si no Pues hasta luego Lucas Y los de Norma Lo que hacían Era una cosa muy curiosa Y es que Tú comprabas el álbum O el TVO Te apuntaban el nombre Y te decían Ven más tarde A ver si está firmado O ven mañana O ven al cabo de dos días O lo que fuera Y estaban allí Los dibujantes Firmando al estajo En las mesas Pero al lado De donde pasaba la gente Entonces si querías Hablar con ellos Pues hablabas con ellos Mientras ellos iban dibujando O firmando O lo que fuera Entonces claro Yo que era un chavalillo Estaba allí Howard Sheikin Firmando Al lado Muerto del asco Porque él no hacía dibujos Solo firmaba Firmaba Pues yo me ponía ahí al lado Y me ponía a hablar con él Y él que es un hombre así Sociable En el sentido que Siempre tiene opiniones Formadas de todo Y le gusta hablar las cosas Y tal Pues empezamos a hablar De 40.000 cosas De cómics de piratas De la importancia Del entintado De Gil Kane O de los cómics de la EFE Y él me comentó Esta historia Porque era una historia Que le había impactado mucho Que giraba Solo el general Rommel El general Rommel Era un momento En Estados Unidos Donde se le intentaba Limpiar un poco la cara Y en esta historia Lo que hacían Era contar historias Anécdotas reales De Rommel En este caso En esta página Como Rommel Se había colado En un campamento De los aliados Y no se habían dado cuenta De que Rommel Estaba por ahí pululando Y Pero después De cada una De estas anécdotas La última viñeta De cada página Era una barbaridad real Que habían cometido Los nazis En este caso Unos niños Que los habían matado Unos jovencillos Por colgar publicidad Anti-nazi No sé dónde Y al final La historia Lo que venía a decir Era así Si Rommel muy bien Pero no nos olvidemos De qué lado Estaba en la guerra Una cosa curiosa También es De los cómics Estos de guerra Es que a Kuzma No le gustaba nada La rotulación Esta mecánica Entonces él Hacía que Sus dibujantes Pues Lo rotulasen De forma manual Esto yo creo Que también Es parte Del encante De los cómics Pero realmente Queda más bonito Ver esto Con una rotulación manual Sobre todo Cuando ves que Hay Personajes alemanes Que están hablando Con un tipo de letra Diferente Así como gótica Para que se note Que están hablando En alemán Y esta sería El último Original De la EFE Cuando la EFE Ya Tuvo los problemas Que tuvo Con Los Puritanos Y políticos Y Wersham Y toda esta gente Lo que pasó Es que Tuvieron que cerrar Todas sus colecciones Porque ya no entraban Dentro del cómics code Y muchos Vendedores Pues no querían Tocar sus cómics Ni con pinzas Entonces tuvieron que reinventarse Empezaron a sacar Cómics Y lo que llamaban Nueva dirección Pero la nueva dirección No funcionó Uno de los cómics Que sacaron En la nueva dirección Era Extra Historias de periodistas Sería una página De Red Crandall De Este personaje Que era una periodista Que era uno De los pocos personajes Con Serial Que no serie Que publicó La EFE En Extra También había Otros Personajes Que repetían Y tal Pero bueno Este aparte de ser uno De los pocos personajes También es un personaje femenino Lo que también tiene Un plus Porque Ya os digo Que Néstor No era nada habitual En esos tiempos Otra de las grandes editoriales De los años 50 Era La National Que nosotros conocemos ahora Más popularmente Como la DC ¿No? La DC Muchos La tenemos Muy ubicada Como una Editorial De superhéroes Etcétera Pero en los años 50 Si tenía superhéroes Tenía Superman Action Batman Detective Wonder Woman Pero poquita cosa más Porque si uno mira Un listado de títulos De esos años 50 Pues tenía Cosas de licencias Tipo Hopalong Cassidy La zorra y el cuervo Jerry Lewis Irine Martin Comics así En plan antología Ciencia ficción Y tal Y alguna cosa de western Tomahawk Etcétera Pero tampoco tenía Un perfil muy definido De género Esto cambiaría un poco A finales de los años 50 Cuando surgiría una colección Que era Showcase Showcase Era una colección Para ir probando Series En cada número Y ver que funcionaba Y al principio Pues había historias de bomberos De hombre a rana Y de cosas así En el número 4 Salió un personaje Que era una versión moderna De un antiguo personaje De un superhéroe De los años 40 Que había desaparecido Hacia un porrón de tiempo Que era Flash Y ese Parece que funcionó Porque acabó Un par de números Le dieron otro número Y se ve que funcionó Y acabó Un poquito más Y al final Ya le dieron colección Los autores eran Robert Kaniger John Bloom Garner Fox A los guiones Pero el dibujante Realmente siempre Era Carmine Infantino Carmine Infantino Aquí una página De estas twice up Ya os digo De estas grandes Y aquí tenemos Pues aquí El hombre El hombre elástico Unos personajes Que se introdujo En la colección de Flash Aquí el Capitán Boomerang Uno de los villanos Y que bueno Que también supongo Que es más o menos conocido Y aquí Flash Pues corriendo Y haciendo Sus labores La cosa Se ve que funcionó Bastante bien Porque decidieron Ir recuperando Otros personajes O lo que recuperarían Después sería Green Lantern Aquí esto Ya es de finales De los 60 Por eso ya Es más pequeño El original Y esto es una página Que está entintada Por Wally Wood Entonces tiene Estos Esta limpieza De trazo Que tenía Wood Wood también Tenía una cosa Muy particular Y es que era Un hombre Que la carne Femenina Como que le podía Entonces por ejemplo Es muy divertido Ver que esta chica De aquí Hay aquí un típex Tapando aquí Un poco el escote Que supongo que Si uno mira Contraluz De unas rayas Así como bastante Sugerentes Y supongo que Por temas de censura De decir que Igual esto mejor Lo dejamos para otro día Esta recuperación De series clásicas De personajes clásicos De la DC Se iría Con la sociedad De la justicia de América Que era el supergrupo Que había surgido En los años 40 Con una nueva versión Que era la liga De la justicia de América Aquí una página De Mike Sikowski Y un de Gabriel Fox Aquí con todo el mundo Está aquí El detective marciano Green Arrow Aquaman Batman Wonder Woman Una percar Que era un poco La mascota del grupo Flash Green Lantern Superman Y tal Esta historia Tiene una importancia Un poco histórica Porque fue una Era una historia Donde Un villano Iba venciendo A todos los miembros De la liga Y en un momento dado Se descubre Que todo lo que han leído Es un cómic Que ha mandado Un aficionado Que se llama Jerry Thomas Jerry Thomas Al redacto era Una mezcla De Jerry Bales Y Roy Thomas Jerry Bales era un médico Bueno después sería médico Pero que siempre fue Un estudioso De los fanzines De la historia Del comic book De los personajes De la Golden Age De la Silver Age Etc Y Roy Thomas Bueno pues muchos Lo conoceréis Supongo que como Ionista de Conan Y de 40.000 cosas más Vengadores Etc Y esto Para mí es un poco Un poco significativo Porque estos aficionados Estaban ya teniendo Una importancia En el desarrollo De la industria Del comic book Americano Y de hecho En los años siguientes Muchísimos aficionados Pasarían a engrosar Las listas De los profesionales Muchísimos Tú miras Las listas Los correos Que había En los años 60 Y ves allí Muchísimos Futuros profesionales Que estaban ahí Escribiendo A las colecciones Esto era una novedad Porque hasta entonces Los dibujantes No querían ser dibujantes De comic book Como muchos Querían ser dibujantes De comic de prensa Que estaba mejor vista Antes de todo El follón de Wertham Y la sección Del inocente McCarthy Y todas estas historias Pero muchos de ellos No querían ser dibujantes De comics Allí no Aquí empezaron a haber Gente que quería ser guionista De comics Que quería ser dibujante De comics Y que tenían una actitud Mucho más favorable Hacia el medio Hablaba antes De que No solo eran superhéroes Lo que había Y esto también Siguió En los años 60 y 70 Dice No solo sacaba Superhéroes Y una de las líneas Que tenía también Muy interesante Aquí no demasiado Conocida Era La de guerra Aquí una página Del sargento rock De Joe Covert Dentado por Jack Able Por eso la tengo Joe Covert No era muy dado A compartir sus originales Con el mundo Digamos Entonces Los que circulan Suelen ser Algunos escasos Que él ha regalado O ha querido vender O lo que sea O que circulan Por entintadores La gracia que tenían Estos comics Sobre todo Era por el guionista Robert Cunningham Era un guionista Estupendo Un poco formulaico Tal vez Pero muy eficaz Si uno piensa Que en los años 60 DC Era una editorial Que se había quedado Un poco atrás Pues podemos discutir Bastante Porque Tenía un dibujante Que era De lo más moderno Y era Neil Adams Aquí tenemos Una página de Deadman De Strange Adventures Aquí Deadman Escrita por Neil Adams Aquí persiguiendo Y peleándose Con el tío del Garfio Que lo había matado Etcétera Y este toque Realista Que tenía Neil Adams Pues fue una cosa Que sorprendió muchísimo En esos momentos Tenía un estilo Muchísimo más moderno Que muchas de las cosas Que se estaba publicando En ese momento En cualquier editorial Neil Adams Era un poco Un culo de mal asiento Entonces trabajaba En muchísimas cosas Aquí Por ejemplo También tenemos Esta página De Batman Esto Es una página Que cambié Por una página De Crisis De George Pérez Que estaba muy bien La página de Crisis Pero yo tengo Más debilidad Por Neil Adams Entonces Preferí tener Esta página Entonces me encanta El dinamismo De los movimientos De Neil Adams En esta página Y me gusta muchísimo Esta tira central Todo Como está narrada Etcétera Esta historia Tiene un Tiene un poco De historia Va a ganar redundancia Porque la escribieron Dos jovencitos Llamados Mark Wallman Y Len Wayne Presentaron el guión Al editor de Batman Julius Schwarz Y el editor Les dijo que no le gustaba Y que ni hablar Lo que pasa es que El guión Lo leyó Neil Adams Y a Neil Adams Le gustó Y dijo Mira yo voy a dibujar Esta historia Les dijo a Wallman Y a Wayne Cuando tenga Rato Libres Y cuando la tenga Veremos a ver Qué pasa Y él Tardó un año En poder hacer esta historia Pero la hizo Y después Se presentó A Julius Schwarz Y dijo Mira ese guión Que no te guste Lo he dibujado ¿Qué te parece? Y claro Julius Schwarz De repente se encontró Con veintipico páginas De Neil Adams Absolutamente pletórico Y claro No le iba a decir que no Y dijo Bueno vale La publico Pero que sea la última vez Que lo haces Y esto Lo contaba Creo que era Mark Wallman Ahora Cuando murió Neil Adams Recordándole Lo mucho que le debía Porque eso le permitió Poner un pie Mejor puesto Dentro de DC Etcétera De alguna forma Una de sus obras Más recordadas Siempre será El Green Lantern Green Arrow Aquí tenemos Esta página Green Lantern Green Arrow Con Green Lantern Con Green Arrow Y con los guardianes Y aquí tenemos Una viñeta final Aquí con Hal Jordan Y su juramento De Green Lantern Etcétera Esta serie Bueno ya sabéis Fue una colección Que se salía Un poco Del villano del mes Porque trataba temas Sobre Contaminación Racismo Etcétera Y que Tenía también Tenía un toque social Mucho más Notable Y que no fue Un éxito de ventas De hecho La colección Pues cerró Lo que pasa es que Ganó premios Fue muy agradada Por la crítica Y que desde entonces Ha sido recuperada En numerosas reediciones Y ya es como Un clásico De la editorial Etcétera Showcase siguió Y aquí tenemos Un ejemplo Esto es del número 73 Y era La primera historia Del Creeper Un personaje nuevo Que había creado Steve Ditko Pero Yo tengo bastante debilidad Por estos personajes De Ditko De los 60 ¿No? Son tanto Este Creeper Como El Hakan Dove Que hizo Alcone y Paloma Que hizo también Para la DC En esa época Más o menos O Los personajes Que hizo para La Charlton Etcétera Y creo que tienen Una personalidad Muy particular Entonces Bueno Un personaje Que siempre me ha hecho gracia El Creeper Y ya que Spiderman Está un poco caro Y tal Esto es bastante Más asequible O lo era Ahora ya Creo que hay pocas cosas Asequibles ¿No? Otra cosa Que publicaría En los 70 Y a DC Serían las adaptaciones Adaptaciones Historias De la sombra Basadas en el personaje De Pulp Y sobre todo Los que son muy recordados Son estas páginas Estos números De Mike Aluta ¿No? Los guiones eran De Neil De Aluta Hacía una cosa Muy divertida Y era esconder mucho A la sombra La sombra Realmente Como es un personaje Así Indefinido Que siempre está Pero no está Etcétera Pues aquí lo tenemos Siempre apareciendo Una mano En un rincón Un trozo de la cara Y haciendo cosas de estas En fin De todas formas Yo tengo casi más debilidad Por los episodios Que hizo Frank Robbins De La sombra Que eran Con un dibujo Súper sólido Y súper potente Que por estos De Caluta Aunque vamos Los de Caluta Estos son estupendos Eso también es indiscutible La industria del cómic Estaba muy muy basada Por Estaba muy muy basada En Las modas Entonces Había Las modas Influían mucho En ese momento Colecciones Líneas Etcé Y en DC No era una excepción Y como había Las películas De Playa de los simios Etcétera Etcétera Pues sacaron Esta colección Que era Camandy De Jack Kirby Camandy Era un proyecto Que llevaba muchos años En marcha De Jack Kirby Pero que nunca había Llegado a funcionar Y se fusionó un poco Con la idea De esta de Playa de los simios Y acabaría siendo Uno de los pocos proyectos De Jack Kirby De los años 70 Que fue Económicamente Exitoso Porque todos los demás La verdad es que Los tenía que acabar cerrando O se iba él Y cerraba A los dos días Porque eso ya No se aguantaba Hay una cosa Que a mí a veces Me ha preguntado Y es por qué tiene aquí Camandy Los ojos pintados de azul Pues no lo sé No lo sé De todas formas Esto es una cosa Que se estilaba bastante En los años 80 Que era coger un original Y pintarlo Darse lo a un profesional Que es un colorista profesional Para que lo pintase Y que tuviera un aspecto Más parecido A como se publicaba En los cómics normalmente O como se había publicado Entonces por ejemplo Steve O'Leary Pintó páginas De lo vendo de Frank Miller Y cosas de este estilo Lo que pasa es que Esto empezó a desvirtuarse Y hubo un momento Que había gente Que pintaba lo que fuera Sin tener nada que ver Porque he visto páginas De Grey Lantern De Gil Kane De los primeros números Que estaban pintadas Por Ernie Chan Que vamos Que Ernie Chan No tenía nada a ver Con esos números Y posiblemente Cuando se publicaron Él debía de ir A un pantalones cortos Se lleva con pantalones En fin Y después aquí Seguimos con Aquaman En Adventure Comics Por Jim Appal Guión de Paul Levitz Paul Levitz Era otro de estos Guionistas Que venían de ser Un aficionado Y esto haría que Él Tuviera una larga trayectoria Sobre todo en DC Ahora recientemente Ha hecho una miniserie Vengadores Para Marvel Y tal Pero sobre todo en DC Tanto como Un ejecutivo Importante De la editorial Como guionista Sobre todo En los títulos De la legión Y Acabamos la sección De DC 60-70 Con Mike Grell Y Warlord Warlord era una colección Que había surgido En una colección Llamada First Issue Special Una especie de Showcase moderno Y funcionó Bastante bien Supongo que Ya lo tenían Más o menos Pensado Para pasarlo a la colección Y empezaría una colección Que duraría bastante tiempo Y Grell estuvo allí Bastante tiempo Y que Un personaje al que ha vuelto En un par de ocasiones Aparte de meter al personaje También de mitad Green Arrow Y cosas de ese estilo Esto era Una mezcla De fantasía heroica Un poco a los John Burroughs Con un mundo En el centro de la tierra Que bueno Al final resulta Que no es un mundo Dentro de la tierra Pero bueno Esto es otra historia Y Que tenías este Bárbaro Porque en realidad No era un bárbaro Sino que era Un hombre en nuestra sociedad Metida un poco A los John Carter Y que se peleaba Contra monstruos De todo tipo Y bárbaros De todo tipo Con una espada Y una pistola Entonces que Al menos estos primeros Números de Grell Vale mucho la pena ¿No? Marvel Años 60 Años 70 ¿Qué había pasado Con Marvel Antes de estos años? Bueno Marvel había surgido En los 40 Había tenido Algunas colecciones De más o menos éxito Marvel Comics El Capitán América Martin Gooman El editor Era un poco Impresentable Y Le tomó el pelo A Kirby Con los derechos Del Capitán América Etcétera Y el dinero Que iba a cobrar Y tal Y quien dice Fue a los 10 números Bueno Y estuvo sacando Algunos cómics De superhéroes Cuando en los 40 Bajó el interés Desaparecieron En los 50 Volvieron un poco Y volvieron a desaparecer Lo que sí funcionó Lo que sí funcionó Siempre Eran los westerns Martin Gooman Tenía la manía De que los Títulos de vaqueros Que ponían en kit Se vendían muy bien Entonces tenía A Kit Cold A Roja y Kit A Tugan Kit A Apache Kit A Dakota Kit Y a no sé cuántos más A Durango Kit Yo qué sé Tenía 40 mil Yo qué sé Era un festival También sacaba Cosas de licencias Como los Terry Toons Y también tuvo Algunas historias A etapas de Comics de terror Que tampoco fueron muy allá Y lo que le funcionaba Casi mejor Eran comics En plan Archie Para que me entendáis Un poco entre romántico Y humorístico Pero en un momento dado En los 60 Empiezan a sacar Comics de superhéroes Ellos también estaban En ese momento Muy limitados Por el número de colecciones Que podían sacar Porque les distribuía La competencia Entonces no podían sacar Todo lo que querían Entonces estaban un poco Habían tenido un problema Con la distribuidora Entonces estaban Atados de pies y manos Dice la leyenda Que Martin Guzman Se había ido a jugar Al golf Con no sé quién De la DC Y ellos le habían dicho Que la Liga de la Justicia Se vendía como caramelos Y que Él pensó Pues yo tengo que hacer lo mismo Y le fue a Stanley Y dijo No tienes que hacer esto Dicen que Martin Guzman No ha jugado al golf Entonces esta historia Puede estar muy bien Pero igual Verídica Tiene poco Pero bueno El resultado es que Igual sencillamente Estuvieron viendo Que estaban sacando Cada vez más títulos De superhéroes Y debieron de decir A ver si estamos Haciendo el canelo Y Kirby y Lee Pues se pusieron manos A la obra Y se empezaron Con Los Cores Fantásticos Esto es una colección Esto es un número De uno de los De los últimos Que hicieron Aquí con Los Cores Fantásticos Llegando a la Luna Aquí el Centinela Aquí el Centinela Creek Aquí el Kirby Crackle Este famoso Que a mí siempre me ha gustado Mucho Estas energías Chispas Que dibujaba aquí el hombre Y bueno Tenemos aquí A la cosa Mister Fantástico La Antorcha Humana Y tal Un número muy guapo Esta página Estuvo en una exposición En la Universidad de Alicante Hace años Y estaba Stephen Seagal El guionista El que parte Mamporros En las películas Allí Y le hice mucha ilusión Verlo Porque fue el primer cómic Que leí yo Entonces me acuerdo De esto Que me hizo gracia Otro personaje Donde estuvieron Estos dos autores Sería Thor Y aquí Una página De casi uno De los últimos números Aquí con Loki Y Thor Y Godin Y escenas cómicas Cómicas Valder Sif Etcétera ¿Veis esto? Que está un poco Cascadito ¿No? Vale Esto seguramente Supuso que yo Pagase muchísimo Menos por este original Este original Se subastó Con siete más Creo Si no recuerdo mal Y esto es una cosa Que yo siempre aconsejo Que cuando veáis Que hay De algo Sale a la venta En una subasta Muchas cosas a la vez Esto hace que la gente Que le interesa Pues quede un poco dispersa Entonces Igual es un buen momento Para ir por alguna pieza El orden en que se subastan Es importante Entonces Si algunas de las mejores Las mejores piezas Están al final Igual Alguna que no es tan buena O que se percibe Como no tan buena Como por ejemplo Esta que está Un poco Alañadita Un trozo De un pedazo De una viñeta Pues igual Hay mucha menos gente interesada Que es lo que pasó Con este original ¿No? Este original Se vendió por Muchísimo menos Que otros Que se vendían Un poco más Y que eran Un poco Y por el estilo Pero que al estar En mejor condiciones Llamaba más la atención A los coleccionistas También estuvieron Lee Kirby En X-Men ¿No? Y aquí tenemos Una página El número 13 Con Aquí Ciclope Y etcétera Luchando contra El Juggernaut En su primera aventura Esto es Un número Que está dibujado En los bocetos Por Jack Kirby Y acabado Por Werner Roth ¿Por qué? Porque Marvel funcionaba Con el método Marvel Entonces Daban un argumento O unas ideas Y ya te apañarás Y después El guionista Pues escribía Los textos Basándose En En lo que veía O a veces Como por ejemplo Aquí en esta página Que es ya de Werner Roth Y Roy Thomas El dibujante Pues ha ido Poniendo Notas al margen De lo que va pasando No se ven completas Porque después En algún momento Se ha cortado el papel Supongo que para Sacar los fotolitos O una cosa de estas Y A partir de allí Pues Roy Thomas Pues escribiría Lo que consideraba Oportuno ¿No? Yo De estas Discusiones De que A veces De que Toma O Stanley O el que fuera Que escribía Los textos Pues sencillamente Ponía lo que le había puesto El dibujante al lado No es exactamente así Y es una simplificación Porque a veces Uno ve Que sí Que está más o menos Diciendo lo mismo Pero otras veces En absoluto Es decir A veces el guionista Tira por otra cosa Etcétera Era una cosa Digamos que no es Tan exactamente así Como a algunos Les gustaría decirlo Pero bueno Otra cosa es La mano que me tiene En los argumentos Que eso ya Hay para hablar Un rato De todas formas El personaje más Popular Sería Spiderman ¿No? Aquí Esto es una página De John Buscema Porque Cuando estaba En la etapa De John Comita Hubo un momento Que John Comita Ya no daba abasto Estaba haciendo Cuarenta mil cosas Empezaba a hacer Muchos arreglos De la editorial No tenía tiempo Entonces John Buscema Saltó Unos cuantos números A la colección Y estuvo aquí Esto es del final Un poco De la historia De la tableta Que es una de las historias Que a mí siempre Me ha gustado más Del Spiderman clásico Entonces bueno Aquí tenemos A Spiderman En Torcha humana Y el lagarto Aquí ya a punto De montar el pollo Siempre me echaron Mucha gracia Esta postura De Spiderman Aquí cayendo Como si fuera Un no sé Un súper poco ágil O sea Como si tirases Un armario ropero ¿No? Y Ah bueno Sí Esto tiene gracia Aquí en la parte De detrás Que vienen Los precios Que se pagaron Por estos originales Hace años Da bastante Mielito Ah sí Y aquí estoy Aquí está El sello Del Comics Code Porque los originales Se mantaban Al Comics Code Para que los leyeran Y diesen El visto bueno Con fecha Etcétera Otro dibujante Que no suele ser Muy reconocido Pero que a mí Siempre me ha parecido Muy profesional Es George Tuska Y aquí Una etapa De la Marvel clásica Que está muy chula Que es la que Guionizó Archie Goodwin Archie Goodwin venía De los cómics De la Warren Pero aquí Se puso A hacer Guiones de Iron Man E hizo una etapa Especialmente interesante Con un LMD Que sustituía A Tony Stark La creación De Madame Máscara Nuevos villanos Como este Midas Que es un guionario chalao Que quiere convertirse En el más rico del mundo Y personajes Románticos Que morían De forma trágica Como Janice Kort Mucho antes De Gwen Stacy Es una etapa Muy interesante Si no la conocéis Bueno Los Vengadores También habían sido creados De y tal Stan Lee Jack Kirby Un poco Porque el Daredevil Que iba a hacer Videbered No llegaba a salir Y tenían que sacar La colección ya Por estos Planes de editoriales Imprentas que tenían Y entonces Bueno Salieron Los Vengadores Esto es de la etapa Que a mí Una de las que más me gusta Que es la de Roy Thomas y John Buscema Intitulada por Tom Palmer Esto además Es del primer número Que me ha leído Los Vengadores Entonces ya os podéis imaginar El rollo nostálgico Que tiene para mí Esto veréis Que está en dos partes Y diréis ¿Por qué? Pues porque En ese momento Marvel Sacaba la página 12 Y la 13 Media página Y un anuncio Media página Y un anuncio La 12 y la 13 Os pongo aquí Ilustraciones y tal Para que lo veáis Como quedaba Y esto era un poco Un poco chapucero Si queréis Pero era la forma En que intentaban Parecer que Tenían más páginas De cómic Pagando menos Claro Y bueno Esto es una etapa Que ya os digo Que vale mucho La pena También si os gusta El cómic clásico De superhéroes Hablábamos antes De Romita Y de Los problemas Que tenía Para llevar colecciones Y tal También es que Estuvo una temporada También haciendo El Capitán América Y aquí tenemos Esta splash page De su primer número En teoría En esta época Ya pasado El año 66 Stan Lee Normalmente firmaba Stan Lee Y fulanito Y no decía Y no decía Quién hacía Qué Porque Talía Hacía los textos Y poquita cosa más Pero Aquí aparece John Romita Y parece que John Romita Lo ha dibujado todo Y tampoco Porque aquí ves Una nota que pone Back by Mort Y esto es Backgrounds by Tony Mortelaro Tony Mortelaro Era un entintador Que echaba una mano A Romita Y le entintaba Los fondos O se los acababa Y luego se los dibujaba De peapa Vete a saber Esta página Me acordaré Toda la vida Que La subasta La Se hizo Bueno Esto era una subasta En ebay Que se hacía En Porque una librería Había cerrado Y vendía Todos los originales Que tenía Y sacó No sé Docenas De originales Estupendos A la vez Y claro Esto es una barbaridad Porque no hay Bolsillo que pueda subirlo De todas formas Me llevé varias cosas Y me acuerdo De cuando era conexión Que ni ADSL Ni Wi-Fi Ni nada O sea Conexión telefónica De estas Que pitaba Y a veces Si te llamaban Se cortaba Y que era un rollo Y Supostando en el último segundo Con mi hijo mayor Que entonces era un bebé En brazos Y él berreando Como un berraco Y yo allí Tecleando A ver si me lo llevaba Me lo llevé Y él dejó de llorar ¿Qué más? Otro personaje clásico De Marvel Sería esta Daredevil Aquí con Jim Collan Y Tom Palver Esto también es el primer número Que leí De Adán Defensor De Daredevil Está aquí firmadito Porque se lo compré A Collan Con varios más Como buscaba páginas De este número Todas las que pudiera Le pregunté Si tenía Y tenía unas cuantas Y me las llevé todas Y bueno Siempre me ha gustado mucho Esta viñetita Esta de aquí Con Daredevil Tirando Y después esta Que hace Como el efecto Del radar Del personaje Esto sería más o menos Personajes clásicos Bueno Hay más Y ya irán saliendo Pero Hulk O Doctor Extraño O todo esto Pero En los años 70 La suavización Del Comics Code Hizo que Empezasen a salir Personajes más terroríficos O que se pudiesen Tratar según Qué temas Que hasta entonces No se podían tratar Aquí Algunos de los personajes Terroríficos Así para mostrar El hombre cosa Sería un poco El primero Que apareció En el magazine Sabas Tales Esto de la etapa De Steve Gerber Aquí firmado Por Steve Gerber Y bueno Por Malectu El hombre cosa Es este personaje Que muchos discuten Si fue antes Que la cosa del pantano O después Porque los guionistas Compartían piso Que si Jerry Conway Que si Len Wayne Ya que sé No lo sabremos nunca De todas formas Personajes así pantanosos Ya había antes Entonces tampoco Es que es una cosa Que surja Del vacío A mí esta etapa De Gerber Si no la conocéis Yo la recomiendo Siempre mucho Porque eran Historias muy interesantes Y para mí Gerber era El gran Morrison De su época Era un tío Que iba Forzando la maquinaria Probando cosas Todo el rato Y entonces funcionaba Muy muy bien Además aquí dibujando Pluck Que Pluck Era una mala bestia En esta época De todas formas La más exitosa De terror Seguramente sería esta Tom of Dracula Aquí por Jim Collan Aquí también firmadita Por Jim Collan Y por Mal Wallman Y tal Y que esto es una página Del número 12 De los primeros números Y aquí tenemos A Frank Drake A Blake El famoso cazavampiros A Drácula Bueno Aquí a Raquel Van Helsing A Quincy Harker Entonces prácticamente Todos los personajes Hasta aquí La Tormenta En la mansión En la Tormenta Para darle un poco De ambientillo En fin Una gran serie También Y otra de las colecciones Clásicas Emblemáticas De la Marvel De esos años El hombre lobo De noche With all by night Esto es una página Del número 2 Con el hombre lobo Luchando contra un tío En helicóptero Que se acaba estrellando En las letras de Hollywood Y tal Y bueno Una colección Que tenía un punto Super heroico Juvenil Si queréis Pero que funcionaba Muy bien Los primeros números Que siguen pareciendo Bastante Bastante Consistentes A día Había también Colecciones Como esta Como el doctor extraño Que había tenido Su etapa Había desaparecido Y había vuelto Y cuando volvió Estaba en las manos De Stephen Glehart Y Frank Brunner Frank Brunner Era un dibujante Muy competente No es un autor Que haya trabajado Demasiado Pero un gran dibujante Y Glehart Era Es un hippie Entonces Él le daba Un ambiente Lisérgico A la colección Como muy Que le iba muy bien El tono a la colección Una pena que no estuviera Más tiempo De lo que estuvo Donde sí que estuvo Glehart Bastante Bastante En este tiempo Sería aquí En Capitán América Esto es una página Aquí con el Capitán América Y el Halcón La colección En ese momento Era el Capitán América Y el Halcón El Halcón era El coprotagonista De la colección Era Un coprotagonista De una raza Que no era la Blanca Entonces Esto siempre se tiene que Notar Porque históricamente Era un cambio importante Y Lo que todo el mundo Recuerda De toda la larga etapa De Englehart Fueron los números Del Imperio Secreto Que era una historia Donde una organización criminal Iba poniendo El Capitán América Contra las puerdas Y hasta que al final El Capitán América Se revolvía Vencía Perseguía al jefe De los malos Y se descubría Que el jefe de los malos Era alguien Que no se veía la cara Pero que se suicidaba En el despacho Del presidente Y daba la impresión De que era el presidente El malo de la historia La gracia esta Es que esto se hizo Justo cuando estaba pasando Lo del Watergate Entonces claro Había una relación Con los hechos reales Que era bastante evidente Aparte de estos cómics Terroríficos Sociales También se hicieron cómics De tipo cósmico Y quién mejor para esto Que James Starlin James Starlin empezó En la colección Del Capitán Marvel Esto es una página Su segundo número A mí esta página Está intentada Por Dave Cockrum Por cierto Me hace gracia El uso del lápiz azul Me hace gracia Que esta parte Se utilizó En la historia De los cómics De Tutank Para como ilustración Entonces tener algo Que salió En la historia De los cómics De Tutank También me hace ilusión Y también me hace gracia Que aparece aquí Esta mandíbula Indefinida Pero que Es fácilmente reconocible Como la de Thanos En su segunda aparición Es decir Un personaje Que ahora mismo Todo el mundo Sabe quién es Thanos Y que hace 20 Nadie sabía quién era Pero mira Ahora esto Con la tontería De estas las películas Seguro que vale Un poco así Englehard Ay Englehard Perdón Starlin También haría Warlock Warlock No Warlock Warlock Que era un personaje Que habían creado Starlin y Jack Kirby Los juegos fantásticos Que se había Reconvertido En una especie De Jesucristo En una tierra paralela De manos De Jim Kane Y Roy Thomas Pero que después Jim Starlin Se lo llevó A su terreno Un terreno Mucho más oscuro Mucho más nihilista Etcétera Esta Splash Donde vemos aquí A Warlock Aquí bebiendo Ahogando sus penas Y Peep el Troll Que era un personaje Cómico Que la acompañaba Esto es la Splash Y en teoría Según esto Que ya se está despegando Las tintas Son de Steve La y aloja Pero no lo son Porque Starlin Dibujaba aparte Las Splash Y las entintaba Él Porque quería Que la primera imagen Fuera exactamente Como él La quería No se quería Encontrar Con sorpresas De entintados O cosas así Había más cosas De ciencia ficción Y como Killraven La guerra de los mundos Que aparecía En Amas y Cantentos Y Guión de Don McGregor Que era Un antiguo Aficionado Que se puso A escribir Comics Desde entonces Y dibujando Philip Craig Russell En su primer trabajo Importante Tenía estos Este estilo Tan barroco Pero que le iba También a la colección Esto Era también Uno de estos Experimentos Que hacía Roy Thomas Roy Thomas Siempre Tuvo Mucho interés Por el pastiche Por recuperar Personajes clásicos De novelas Etcétera Y entonces Igual que hizo Esto con Los personajes De la guerra de los mundos O lo haría con otros O lo haría con otros Que como ya venimos También lo hizo Recuperando Un personaje De fantasía heroica Como era Conan En El personaje De Robert Howard Esto es una página De Bustema Identitada por Alcalá Que a mi siempre Me ha parecido Un editador estupendo En La espada salvaje Sé que A Bustema No le gustaba Nada Sé que Bustema Abominaba de Alcalá También abominaba De los superhéroes En fin Pero a mi siempre Me ha gustado mucho Este La ambientación Que conseguía Alcalá Con estas cintas Estas cintas Un poco barrocas Un poco sobrecargadas Un poco relamidas Si queréis Pero que Le daban Una ambientación Como muy fluida Vale Los años 70 También fueron Años En que Aparte del halcón Empezaron a surgir Colecciones Con protagonistas De otras razas Ya en solitario El primero Sería El Hero for Hire El héroe de alquiler Después Luke Cage Después Power Man Después Power Man En puño de hierro Pero inicialmente Héroe de alquiler Y esto es una página De esta etapa Con George Tuska Billy Graham George Tuska dibujando Billy Graham Entintando Y guiones De Archie Woodway Esto era La fiebre De la exploitation O sea Esto era como Shaft Pero pasado A los superhéroes Y tratando temas De índole Que pudiera Importar A un público Afroamericano Etcétera Don McGregor También Aparte de Kill Raven Haría esta colección Que era Pantera Negra Y en la En Jungle Action Esto es De una historia Contra Un dinosaurio Y está aquí El hombre saltando Contra Una palmera Y convirtiéndola En Una catapulta Para tirarle una piedra El dinosaurio este Etcétera Sufría mucho La Pantera Negra En manos De Don McGregor O sea Siempre acababa Atacado Por bichos Lo ataban Lo quemaban Lo ataban A una cruz Lo del Cuckoo's Clan Y le prendían fuego O lo ponían Atado A una A un molino De estos de agua Y estaba ahí Medio ahogado O lo ataban A unos coyotes Y lo paseaban Allí Entre cascotes Y huesos Y acababa Hecho migas O sea Sufría mucho Otro héroe Que tampoco Era blanco Y era Shang-Chi El maestro del Kung Fu Esto es una página De Paul Gulesi Y escrita por Jock Moines Jock Moines También era otro De estos que escribían Los cómics Y que acabó De profesional Esto es de la Última saga Que hizo Gulesi Antes de dejar La colección Una gran saga Por cierto Gulesi tenía Una cosa Que le daba Una personalidad Muy propia Era alguien Que seguía El estilo de Steranko Pero que lo desarrolló De una forma Diferente Porque tenía Una base De parecidos Visuales Muy curiosa Y que le sacaba Mucho provecho O sea Tenías a Bruce Lee Que era Shang-Chi O tenías a Christopher Lee Que era Fu Manchu O tenías a Sean Connery Que era Clive Rayston O tenías a Marlon Brando Que era Larner O lo que fuera Marlon Dietrich O sea Había un montón De actores Que prestaban Sus caras Por la cara Para sus personajes Creo que ahora Esto ya no lo pueden hacer Porque han tenido En Marvel Algún susto Y creo que ya lo tienen Bastante prohibidito Pero bueno El cómic este Está muy bien Y Si no lo conocéis Para mí Es de las mejores cosas Que ha publicado Marlon en su vida Sobre todo Esta etapa De Moin Chigulaise Así Una cosa Curiosa Que me hizo Notar Rafa Mar Y es Que hay Una parte Donde hay unas crucecitas Que en teoría Esto se tendría que ver Pintado de negro Por lo del tintador Pero que se ve que nadie Se dio cuenta Y después he observado Que en el cómic Y en las reediciones posteriores Siempre ha aparecido Con las crucecitas Estas Extrañas ¿No? Una curiosidad Hay una cosa También Que es Vale la pena comentar Hablando de Roy Thomas Que era que Thomas era Le gustaba Mezclar cosas Y claro Y aquí El Shang-Chi Era un personaje Que De artes marciales Y tal Pero que era Venía de las novelas Pulp De Fu Manchu De Saxe Romero Esto es lo que ha creado Este problema Para las reediciones Porque han de gestionar Los derechos Y esto hace que En un momento dado Se renuevan Salen reediciones Pero después Las telas Cierran Porque no se renuevan Etc Aparte de que Ahora hay problemas De que no quieren Reeditarlo Porque algunos Lo consideran Racista Etc Sobre si es racista Yo hablaba con un amigo Que es Oriental Pero vamos Que vive en Málaga Y que habla más andaluz Que no sé qué Sobre si estos cómics Son racistas O no Y él me dijo Que sí Pero que esto era como Un chiste machista Que es bueno Bueno Es bueno Es machista Pero no es bueno Entonces Si uno es consciente De que hay Estas pegas Pues que tampoco También ha No publicado Pues que tampoco Puede ser un poco Excesivo En fin Bueno Tema para el debate Y vamos acabando Ahora os enseño Esto Esto es El original más pequeño De todos Es el del Superman Spiderman Del primero de todos Dibujado por Rosandro Y el guión De Jerry Conway Lo dibujado Por Rosandro Es discutible Hay Tres cosas A comentar Un poco De este original El primero Es El tamaño ¿Por qué es tan pequeño? Pues porque esto se dibujó A tamaño original Es decir El cómic Y este original Tienen el mismo tamaño Exacto ¿Por qué? Porque el dibujante Rosandro Sabía que este cómic Sería un éxito Y que estaría mirado Con lupa Y no querían arriesgarse Él no quería arriesgarse A que Los cómics Siempre se dibujan A un tamaño mayor Que en este caso No lo calculase bien Y el dibujo O se perdiese en detalles O las líneas Quedasen demasiado gruesas O cualquier cosa De este estilo De este estilo Entonces dijo No Yo lo dibujo A tamaño exacto Y así sé exactamente Cómo queda Lo otro Es lo que os decía Sí El dibujante es Rosandro Pero por allí Me dieron manos Un montón de gente Hace años Joe Rubinstein El intentador Me escribió Y me comentó Que este original Que yo tenía La figura de Superman Estaba dibujada por Neil Adams Porque él lo había visto Cómo lo dibujaba En el estudio De Continuity Que él estaba en Continuity En esos momentos Trabajando con Neil Adams Según Rubinstein A Neil Adams No le gustaba Que hubiera un proyecto Tan importante Y no hubieran contado Con él para nada Entonces él Cuando veía una página Donde tenía Una figura grande Bonita y tal De Superman Que era un personaje Que le había dibujado En 40.000 portadas Y alguna historia corta Pues se la llevaba La entintaba Y aunque no lo cobrase Pues que eso Allí quedaba Su mano En el cómic Para lo resto Esto era la versión De Rubinstein Otros dicen Que Rubinstein Es un hombre Bastante fantasioso Y según Neil Adams En una entrevista Hablando sobre esto Decía que lo que pasaba Es que querían En DC Que los personajes Sus personajes Sobre todo Superman Pues tuviera Un aspecto Más acorde Con lo que ellos Querían Que tuviera Porque Ross Andrew No tenía Tanta maña En dibujar A Superman Como a Spiderman Que sí que lo había Estado dibujando Una buena temporada Etcétera Ya no estaba allí Entonces yo no sé Cual es la versión oficial Pero sí que Es cierto que Esta figura de Superman Pues está dibujada Por Neil Adams Entintada por Neil Adams O acabada por Neil Adams O BTS La otra curiosidad Es de esto Esta firma Que pone Para Stan Ross Andrew Esta Este original Se subastó En Una Subasta Donde había Muchos cómics De estos CGC Estos que están En plástico cerrados Y tal Firmados Y que venían De la colección De Stanley De la colección De Stanley Estaban todos Hechos polvo Pero bueno Tenías un Te he hecho polvo De la colección De Stanley Con la primera aparición Del Doctor Muerte O de Daredevil O de lo que fuera Entonces La gente Pues estaba ahí Comprándonos Esto original Claro Cuando vi esto De Stan Y esta página Que es así como Muy emblemática Con todos los personajes Con Superman Spiderman Doctor Octopus Y Lex Luthor Y tal Dije A ver si será una página De la colección De Stanley Y escribí A la casa de subastas Cuando me llegó El original Y digo A ver Una pregunta Esta página Era de la colección De Stanley O no Y me contestaron De una forma Así como muy Sí pero no Me dijeron Si no fuera De la colección De Stanley Te lo diría Pero no te digo nada Entonces Allí A buen entendedor Pues En fin Esto Respecto A este Conector De todas formas En Marvel Aunque tuvieron Momentos Complicados Económicamente Y que se salvarían En buena parte También con el éxito De la película Star Wars Que ellos habían Consigido los derechos De la adaptación Al cómic De la serie De cómic Basada en la película Etcétera Una cosa Que empezó Poco a poco Pero que acabaría Siendo Marcando mucho Los cómics De la editorial Durante décadas Siguientes Serían los X-Men Y aquí Una página De Dave Cockrum Del número 98 De uno de los primeros números De la nueva etapa De la colección Aquí con Rondador Con Cíclope Con Banshee Con Lopetno Con la futura Fénix A punto de convertirse en Fénix Tormenta Etcétera Etcétera En fin Esto Una De estas Piezas Que Que me gustan especialmente Porque recuerdo mucho De leer Esta historia Y ver Como acababa En ese momento Esa historia Bueno Seguimos He hablado de la DC De la DC De Marvel Pero Los comic books Han tenido Muchísimas otras editoriales Y Algunos Son los que voy a comentar ahora De una forma muy breve Y sé que es injusta Pero el espacio De la sala Era el que era Entonces tampoco me podía Entretener en poner Según qué cosas ¿No? A ver Por ejemplo Esto es una página De Korak De Ross Manning ¿Vale? Guionista Keylor Dubois Que era un guionista Un poco de De la casa De la western La western Era una grandísima editorial Que parece que Ya nadie se acuerda Novaro Sacaban más comics De la western Que de DC Aunque Ahora Parezca Que La gente Le sorprende Eran los que sacaban Los comics De Karl Barth O sea Sacaban comics Propios Como Turok O licencias De películas De series De televisión De lo que queráis Y entre ellas Los de Tarzán Korak Etcétera Y claro Estos comics De Ross Manning Pues Ross Manning Era un dibujante Soberbio Es decir Aquí Ves esta chica Y es una preciosidad O sea Era un dibujante Súper Impresionante Y de hecho su trabajo Era tan bueno Tanto en Korak Como en Tarzán Que al final Dos años después De dibujar estas páginas Pues estaba trabajando En las tiras diarias De Tarzán Porque era evidente Que era un dibujante Como la copa de un pino Otras cosas Que también me gustaría comentar Era la Eclipse Las editoriales Que empezaron a surgir A finales de los 70 A principios de los 80 Independientes Que salían un poco De lo habitual Y Eclipse Este sabre Con este personaje Que se parece a Jimi Hendrix Que era el protagonista De esa historia futurista Aquí publicada solamente En la revista Creepy De Dutern Escrita por Dom McGregor Y dibujada por Guleysi Era un intento De hacer un cómic Para el mercado directo Para hacer un cómic Para un mercado Más adulto Unos lectores más adultos Etcétera Entonces también Es justo recordarlo El cómic school Tocaba mucho Las narices A Los cómic books Pero los magazines En blanco y negro Iban un poco Por libre Entonces esto Les daba más margen Para hacer historias Más truculentas Más sangrientas O tratar según Que cosas Que no les hubieran Podido dejar No les hubieran dejado Hacer en un cómic book De este mercado De revistas Pues lo más destacado Posiblemente Fuera la Warren Con revistas como Vampirella Como Eerie O sobre todo Creepy Y representando un poco Estos materiales Aquí firmadito Por Bernie Braxton Aquí detrás Aquí con esta hoja De ilustración dura Este cartón Pues esto es una página Grande De una historia La última página De una historia Escita por Bruce Jones Para Creepy Entonces aquí tenemos Esta viñeta Del mono desenmascarándose Y tal Pues de estas Que te acuerdas Si has leído la historia Este original También es uno de estos Que cambié O sea Porque me vino Un tío hace unos años Que yo tenía Una página De Braxton La penúltima página De la adaptación De aire frío Del Contro de Lovecraft Y había un tío Que intentaba Completar toda la historia Y quería Saber A ver si Podíamos llegar A un trato Para quedarse Con esa página Yo dije Que yo quería Una página De Braxton De las historias De la Warren Que si tenía Algo mejor Podíamos hablar Pero si no Yo no No me interesaba Especialmente Ni venderla Ni cambiarla Por otra cosa Que tampoco Igual Así indefinido Y tal Y él me decía Hombre Es que yo Lo único que tengo De Braxton Son las historias De aire frío Y claro Si te la cambio Una por una Me quedo igual Y digo Ya ya Pues si algún día Consigues algo Pues hablamos Si no Pues hasta luego Lucas Y al final Acabando de poco tiempo Me ofreció esta página Que había salido En un vendedor Conocido Que le había puesto A la venta Entonces Lo que hizo Pues hablar con el vendedor Y dijo A ti te gusta esta página Y digo Si por esta Yo te la cambio Ya Y me dijo Vale Compro en la página Me la mando Yo me mandé la mía Y así todos contentos A ver si ha conseguido Alguna página más O si algún día La llega a completar En First Por ejemplo También estarían Algunos títulos Muy conocidos Como por ejemplo El American Flag De Cheikin Que era un cómic De ciencia ficción Sátira Humor Violencia Ciencia ficción Serie negra O sea Todo lo que le pueda Interesar a Cheikin Estaba ahí metido Un gran cómic Aquí en España Y en Estados Unidos Si se ha reeditado algo Siempre han sido Los primeros 12 números Los primeros 14 Pero realmente Toda la etapa de Cheikin Estés del 20 y pico Pues vale mucho la pena ¿No? First Era otra de las grandes Editoriales De esos momentos Posiblemente La tercera disputa Tras Marvel Y DC ¿No? También habría que comentar El Underground Porque el Underground También tenía su público Y también tenía sus publicaciones Que parece Que es otro mundo Y no Estaba allí En el mismo mercado Y había gente A veces se solo apagaban Y a veces no Normalmente cada uno Iba por su cuenta ¿No? Pero Ahí estaban Entonces Esto es de Hoop Comics Y es una Página aquí Con El Flaky Funt Y la Devil Girl Etcétera Esta historia Creo que se publicó En uno de los albumes De la cúpula Perdón Y First Y First También Después de recuperar Al personaje Que había sido publicado Inicialmente en Capital Sacaría Este Esta colección De Steve Root Y Mike Barron Que era Nexus ¿No? Esto es una historia Aquí Que además Sale por aquí Badger Que era otro personaje Que también Había creado Mike Barron En otra colección Para Capital Y que también Había sido Asumido Por Forrest Hay muchas más O sea Hay 40.000 colecciones 40.000 editoriales Pero bueno El espacio Es el que es Entonces Esto es solo Para que recordemos Que hay Otros mundos Aparte Marvel DC Y La EF Bueno Si Un pequeño inciso Si veis que a veces Mira un sitio Un poco raro De lo que Mira habitualmente Es que tengo que hacer Un invento aquí Con el micro Y tal Porque Si Si muevo Estas páginas Y las muestro No sé cómo A veces Se va la voz No sé cómo Habrá ido De todas formas Si veis que a veces Cuando estoy en la página Se va la voz Es porque Tapo aquí el micro Pero bueno Espero que más o menos Se entienda A ver A ver Hablemos ahora De la Marvel De los años 80 Un momento En que la Marvel Con Jeanshooter Al mando Se había convertido En la gran editorial De esos momentos Tenía los grandes autores Y se lo estaba comiendo Prácticamente El mercado De una forma Bastante evidente Por un lado Era por el éxito De los X-Men Y de todo Lo que eran los X-Men A raíz de la etapa De John Byrne La cosa Se había disparado mucho Y esto había hecho Que empezasen a salir Otro tipo de proyectos Que además Se ayudaban De la llegada Del mercado directo Y entonces Esto hacía Que se pudiesen Sacar novelas Gráficas Historias Con un papel Mejor Un formato mayor Y que estaban Y que estaban pensadas Para una venta Continua En el mercado No solo Para que se vendiesen Un mes Y hasta luego Lucas Sino que se fueran Reeditando De forma Que en cualquier momento Esta historia Que era importante Se pudiese asumir Como por ejemplo La novela gráfica La novela gráfica Que pasa algo Esto era una de las cosas Que estos proyectos Que se hacían Gracias al Al mercado directo Otros serían Proyectos como Este El X-Men New Titans De Walter Simonson Walter Simonson No vende Originales Nunca Entonces Todo lo que circula Siempre es porque Ha tenido un entintador En este caso Terry Austin Aquí no aparece Ninguno de los X-Men Solo aparecen Dos nuevos Titanes Pero bueno Bien está Este fue Otro de estos proyectos Importantes De los X-Men Que aparecerían En los años 80 Y una serie derivada De los X-Men Serían Los nuevos Titanes Los nuevos mutantes Perdón Aquí en este caso En una página De las dibujadas Por Bill Sienkiewicz Aquí Con una historia Con la historia En la que llegaba Warlock Estraterrestre Con este aspecto Tan extraño Y que se haría También tan popular Entonces aquí Pues Bala de cañón Y Warlock Encontrándose Y repartiendose Esto El mercado directo Las novelas gráficas Empezarían De Marvel Empezarían Con este cómic La muerte Del Capitán Marvel Vale Esto es una de las últimas páginas Aquí con el Capitán Marvel En teoría Ya muriéndose Y enfrentándose En este mundo Onírico Macabro Con Thanos O arreglando cuentas Digamos Este color Borgoña Que se suele decir Es porque Starlin Lo entintó Con Con la mano rota Entonces no podía Emplear un pincel O una plumilla De forma habitual Entonces se ataba Un rotulador A los dedos Y iba Entintando Con ese rotulador Con la mayor De las paciencias El rotulador No debía ser Excesivamente bueno Y ha perdido Color Ha cogido este color Así Púrpura Rojizo Violeta Púrpura Que se Como lo quieran llamar Y Pero Se ha mantenido O sea Tampoco es De los más terribles Porque yo he visto Algunos Comics De Gil Kane O de John Bourne Entintados con Rotulador Y el Rotulador Estaba ahí Desintegrándose Casi a ojos vista Entonces son originales Que yo ya Me desecho de ellos Hace tiempo Porque era Doloroso Y dices Esto dentro de De años No va a quedar nada ¿No? Otro de los grandes nombres Que saldría Empezó a finales de los 70 Pero sobre todo Cuando destacaría Ya serían los 80 Sería Frank Miller Y aquí Esta página De Daredevil Con Daredevil Luchando contra Ninjas de la mano Y Electra Y el gladiador Por aquí también Etcétera Miller Era Un Dibujante Regulero En sus inicios Pero poco a poco Se convirtió En la bestia parda Que todos conocemos Porque era Alguien que tenía Muchas inquietudes Y esto le hacía Ver Cómics de otros mercados Del cómic europeo Del cómic japonés Etcétera Y asumir Nuevas formas De contar el cómic No reciclar Lo mismo Que se estaba Empleando Desde hacía décadas En el cómic americano Y por otro lado Y por otro lado Era un gran guionista Y convirtió Daredevil En una cosa Una serie Que tenía más De serie negra Que de Cómics de superhéroes Saluzo Y eso Hizo que tuviera También un toque Más adulto En la relación De los personajes Etcétera Que hizo que Se fuera Fuera una de las Grandes series De Marvel De esos momentos ¿No? Otro cómic De los 80 También empezó En los 70 Pero bueno Sería El Iron Man De David Michelini Y Bob Layton Al guión Bob Layton También a las cintas Y dibujos De John Romita Jr En uno de sus primeros Trabajos ¿No? Bob Layton Y Michaelini Volverían a trabajar Juntos años después También en Iron Man También volvería John Romita A la colección Años después Etcétera Pero esta etapa Sobre todo Después de años De George Tuska Pues tuvo como Un subidón Tenía como Mucha más vida ¿No? Y supongo que Una de las cosas Que influyó mucho Era este acabado De Bob Layton A las cintas Que le daba un aspecto Como muy metálico Como muy robusto Como muy Moderno Comparado con lo que Había sido hasta Ese momento ¿No? Antes hablábamos De Sienkiewicz Y también está Para él venía antes De hacer esto El Caballero Luna Esto es una Splash Pace De uno de los números Aquí con Uno de los números Bonitos De la colección Porque aquí Ya estaba Algunos de los Primeros entintadores Que tuvo No le hacían Mucha justicia Y después Poco a poco La colección Fue cogiendo Recogiendo forma Sobre todo Esta historia Si no la conocéis Es de las De las demás bonitas Una madre Que venga a su hijo Etcétera Estaba bien Esto como curiosidad Estas cosas Que no se pueden ver En las exposiciones ¿No? ¿Qué pasa detrás? Pues aquí tenemos Un mosquito enorme Que dice Más huevos de mosquito Ex Firmado SS Y no sé qué En fin Es una de estas cosas Raras Que no saben muy bien De dónde salen Y por qué Y tal ¿No? Otra cosa Esto es Paul Smith Y Roger Stern En un número De El doctor extraño Paul Smith Venía de hacer Animación ¿No? Había estado Con Galvatsky Haciendo Cosas de animación Y tal Y en un momento Acaba haciendo Comics de superhéroes Es un dibujante Buenísimo No tiene un especial Apego Por el cómic No es lo que le gusta Es ir en moto Al parecer Entonces esto ha hecho Que sus trabajos Sean como bastante Dispersos Pero en la etapa Que hizo En el autor extraño Está francamente bien Tanto de dibujo Porque él Era un dibujante Efectivamente rápido Había estado En la patrulla X Pero iba un poco acelerado Entonces Se pasó a esta colección Que era Cada dos meses Y le daba más tiempo A ir haciendo cosas Y los guiones de Stern Que eran Especialmente sólidos ¿No? Stern es un dibujante Es un guionista Que normalmente te gustará Más o menos Pero que decepciona Pocas veces ¿No? ¿Qué más? Hablamos antes de Simonsson Que no vende originales Bueno pues Esto es una página Del Thor De su gran etapa De Thor Pero que está entitada Por Austin Entonces claro Esto hace que tengas Se pueda conseguir De alguna de las maneras Bueno aquí tenemos a Thor Y bueno aquí Hay un par de viñetas Bonitas de Thor Como tampoco hay muchos Números de Thor Que no estuvieran editados Por el propio Simonsson Es complicado Ver originales de estos A ver ¿Qué más? John Byrne John Byrne Bueno pues Había empezado En Independientes Había acabado Pasando a Marvel Que si Puño de Hierro Que si Una historia de Drácula Después los Marvel Team Up Algo de Vengadores Y en un momento También acaba En Los Juegos Fantásticos Esto es una historia Que es bastante Conocida Cuando Hulka Entró a formar Parte del grupo Y Era Una historia Que venía motivada Por un pin up De De Kevin Nolan Que había publicado En la revista Marvel Fanfare Donde se veía A Hulka Tomando el sol En topless Se la veía de espaldas Evidentemente Y Él decidió hacer Una historia Basada en esa imagen Al final Era una historia Donde No sé si la habéis leído Pero bueno Yo la cuento Que Un paparazzi Cogía fotos De Hulka Tomando el sol En topless Y ella lo perseguía Para Cogerle Las fotos Y que no las publicase Y tal Pero No podía Fracasaba Y se publicaban Las fotos Pero se equivocaban Se equivocaban Porque Con el tema De fotolitos Pensaba La foto Esta no puede tener La piel verde Arreglaba los fotolitos De forma que salía Con la piel así naranja Y entonces Nadie se daba cuenta De que era Hulka Y había sido Un fiasco La El paparazzi Este La gracia Está En que El pin up este De Kevin Nolan Se publicó Como póster En forum Dos veces La primera vez Se publicó De color naranja Porque alguien Tocó los fotolitos Porque no le cuadraba Que el personaje Fuera verde O sea que Tampoco iba muy mal Yo si alguna vez Viene John Birney Iré con ese Poster Y se lo voy a enseñar A ver que me dice Otra obra más Personal Para Sería esta Alpha Flight Esto es uno De los complementos Los primeros números Llevan complementos Donde explicaban Un poco El origen De los personajes Y tal Era una colección Un poco Sui generis En el sentido De que los personajes Iban por libres Se reunían a veces Uno o dos Pero no era El típico grupo Que estaba todo el tiempo Junto Sino que eran Historias de los personajes Un poco Por separado Esto Burn dijo Que seguramente Fue un fallo Porque esto No hacía que la gente Se enganchase Realmente a la colección Pero a mi siempre Le he tenido bastante cariño A la colección esta Y mira Pues aquí está Más cosas Arthur Adams Y Longshot Esto Bueno Encitado por Wiles Portacho Anosenti La presencia De guionistas En el mercado americano Normalmente De guionistas femeninas Normalmente venía Por dos motivos O eran La mujer De O eran La editora De No eran Normalmente Ahora esto Poco a poco Se va arreglando Pero no era Gente que viniese A los cómics Porque les interesaban De entrada Sino que era Porque tenían Un contacto profesional O un contacto personal Con el mundo Del cómic Esto fue uno De los primeros Trabajos importantes Y si os fijáis Tienen estos cortes Así raros En los bordes Esto es muy típico De los originales De los años 80 Sobre todo de Marvel Nunca he llegado A aclarar muy bien Por qué Me dicen Que posiblemente Y puede ser Porque también He oído esta teoría Alguna vez Pero nunca Me la han llevado A confirmar Nadie Con una cierta Fiabilidad Que era Porque a la hora De sacar los fotolitos Se pegaban En una máquina Y que al final Era más rápido Cortar Los trozos De celo Que entretenerse En ir sacando El celo Uno a uno Entonces si cortaban Por ahí Y pim pam pum Y después Lo otro lo arrancaban Un poco de mala manera Pues queda más rápido Puede ser No lo sé Y acabamos Con esta página Del último número De Born Again De David Mazzucchelli Aquí con el Capitán América Y Matt Murdock En esta conversación En la azotea Etcétera Mazzucchelli También es otro De estos Que no le gusta Vender originales Entonces El original Es de año uno Creo que ha venido Una portada O una cosa así Y poca cosa más Y del Born Again Vendió Dos números Primero vendió uno Este 233 Después vendió El 232 Y creo que allí Se ha quedado la cosa No Lo tendrá como Fondo para cuando Se quiera jubilar O cualquier cosa De estas Y esto Y hasta aquí Los originales De Marvel De los 80 Ahora va Ya recta final Los cómics De la DC De los años 80 Vale ¿Qué pasaba en DC En los años 80? Pues que Después de unos años 70 Bastante Anodinos En la segunda mitad De los años 70 Donde había habido Pocas cosas Realmente interesantes Y que iban Casi más Chupando rueda De Marvel Que obras Puramente suyas Se encontraron Que tenían un problema Más o menos creativo Sus autores Eran Normalmente autores De toda la vida De la editorial Cuber Kaniger Kurzwein Etc Y eso Les creaba Un poco De problemas Para enganchar A lectores nuevos Entonces Una cosa que hicieron Bien Fue empezar A captar A todos los autores De Marvel De cierto peso Que se iban De Marvel Por problemas Con Jim Shooter Entonces Se fueron Jim Collan Se fue Roy Thomas Se fue Mark Wallman Y se fue George Pérez George Pérez Era un grandísimo Dibujante Pero En Marvel En una Marvel Donde estaba Chris Clarke Donde estaba John Byrne Donde estaba Bill Sienkiewicz Estaba Frank Miller Estaba Casi un poco Olvidado Antes Según que nombres Y en cambio A la hora De pasar a DC Se convirtió En uno de los Grandísimos dibujantes De la editorial A veces ser Cableza de ratón Vale más Que ser Cola de león Y El gran éxito Que tuvieron Wallman Y Pérez Sería En los nuevos Titanes Aquí esta página En los nuevos Titanes Con Changeling Y Terra Aquí hablando Y que aquí Podemos ver Una viñetita Donde Mira un Changeling Con unos Terroristas Que se buscan Y que son Wallman Y Pérez Allí El trabajo De Wallman Y Pérez Esto Sería La versión DC De la patrulla X O sea Era el gran éxito De la editorial El título Más popular De la editorial Y esto Marcaría Una serie De cosas Que ahora comentaré Otra cosa Que hicieron bien Fue ir a buscar Grandes autores De otros mercados Concretamente Del mercado británico Y fue así Que conseguirían A Brian Volant Aquí Esta página De Camelot 3000 Camelot 3000 Era una miniserie Y que se aprovechaban Un poco De lo que os decía Del nuevo Mercado Directo Las librerías Especializadas Que eso les permitía Hacer proyectos Con mejor papel De unas Publicaciones Con un número Determinado De números Etcétera El que incluso Que podía Entre un número Y otro Podía pasar un año Este tipo de cosas Esta llegada De autores británicos Pues esto Vendría Sería una gran ayuda Para la EDC Porque le entrarían Algunos nombres De mucho peso Que también comentaremos A continuación Cuando se intentó Celebrar Los 50 años De la editorial Se pensó Evidentemente En Wolfman Y Pérez Para hacer algo Que fuera Importante Y que gustase A los lectores Y tal Y ese proyecto Fue Crisis en Tierras Infinitas Esto sería Una página Ves que han caído Muchos de los bocadillos Los tengo ahí Por una bolsa Pero casi me gusta Más así Porque así puedo ver El dibujo Puramente Sin pegotes Y tal Y bueno Esto es una página Donde me hace gracia Porque hay muchos personajes Históricos Del pasado Del universo de fe Está el príncipe vikingo Está Antro Está Tomahawk Está Bad Lash Está El asenemigo Etcétera Esto Sería Una serie Que Marcaría Un poco Un relanzamiento De la editorial Porque Se cambiaba La historia De la editorial Etcétera El universo de fe Empezaba de cero En pocas palabras Después de antino Ya no sé cuántos Reinicios Y entonces Cuando ya Una cosa tiene Un reinicio Cada cierto tiempo A mí me parece Que esto es como Cuando intentas Arrancar el coche Y no te llega a arrancar Y no te llega a arrancar Hasta que se te queda calado Pues esto yo creo Que el universo de fe Está calado Desde hace mucho tiempo Pero bueno Este reinicio Del universo de fe Empezaría sobre todo Con una miniserie Que era Man of Steel Dibujada por John Byrne Esto es una última página Del quinto número De la miniserie Y aquí tenemos A Gouperman A Lois Lane Etcétera John Byrne Había sido un poco Una de las estrellas De Marvel Pero También acabó mal Con Jim Shooter Y Se largaría un poco En plan Dando un portazo Y tal Birne A mí es un autor Que me gusta Pero que yo creo Que Tiene un Un cierto problema De ego Y esto tampoco Ayuda a según que cosa Otro de los reinicios De series Y que funcionaría Muy bien Y que aún Se sigue arreglando También Habitualmente Es la Wonder Woman De John Spear Aquí tenemos Aquí Wonder Woman Luchando con Las charpientes estas Etcétera Etcétera Y Era un Se alejaba De las historias Un poco ñoñas Un poco Unos villanos Un tanto absurdos Que era El pan nuestro De cada día Hacía muchas décadas Con este personaje Por una Una colección Con una temática Mucho más actual Con una preocupación Más por la mitología Etcétera Etcétera Esté pensando en Steve Dillon O gente así Pero también Muchos guionistas Y el primer Gran guionista Que tuvieron británico Fue Alan Moore Entonces Alan Moore Empezó con esta serie Que era Something Esto es una página De Bisset Entintada por Alfredo Alcalá Y Aquí hizo Su trabajo Más extenso Y Un terror Super moderno Lleno de ideas Y que es uno De mis comics favoritos De siempre Es uno que Cada cierto tiempo Me releo con gusto Después de él Pues claro Vendrían muchísimos Otros guionistas Ya no solo Neil Gaiman Sino también Graham Morrison Peter Milligan 40 mil más Garcenis Etcétera O sea Fue Una estrategia Que a DC Le ayudaría mucho Porque estos autores Casi siempre Trabajarían mucho más Con DC Que con Marvel Una de las cosas Que hizo El crisis Era Recuperar A personajes Que habían comprado A otras editoriales Entre estos Estaban los personajes De la Chardon Estaba Blue Beetle Estaba El Peacemaker Estaba Question Y Question Fue un personaje Que Se le Que tuvo Colección propia De Daniel O'Neill Dibujada por Dennis Cowan Esto es una De estas páginas De De uno de los primeros números Aquí con el Traje más Ditko Más clásico Con sombrero Pelo corto Pelo corto Etcétera Después con La versión Más Habitual Sería con el pelo largo Camiseta Sin traje Sin corbata Una cosa como más Alma letal Para que me entendáis De todas formas Esta colección Salió un poco De rebote Ante el éxito De Watchmen Watchmen Esto ya es el último original Esto es un original de Gibbons De décimo número Aquí con Horshark Horshark Y en la nave De Búho Nocturno Búho Nocturno Y tal Porque esto Esta colección Ya lo sabéis Supongo Esto tenía que ser Una colección Para Introducir A los personajes De Charlton En el universo DC Pero claro El guión que presentó Alan Moore Pues No dejaba Mucho juego Para después Continuar con estos personajes Por lo que se decidió Hacer unos personajes Muy parecidos Horshark Era Cuestión Blue Beetle Era el Búho Nocturno O Simmandias Era Thunderbolt El Pinmaker Era el Comediante El Capitán Atom Era Doctor Manhattan Etcétera Y Lo que se hizo Fue hacer Una historia aparte Que incluso Se puso A hacer Un poco más allá Y llevarlo un poco Más al extremo Porque ya había Ya se salía Totalmente de universos De continuidades Etcétera Y que acabaría siendo Una de las colecciones Más importantes De ese año Junto al Dark Knife De Frank Miller Son momentos Son obras Que en ese momento Pues impactan muchísimo Llaman muchísimo la atención Para mí No es tanto La historia que cuenta Sino es cómo lo cuenta La atención al detalle La preocupación De mantener Una estructura Muy rígida De paginación De nueve viñetas Aunque a veces Como aquí Que te junten Te junten Tres viñetas En uno Entonces O que puedas tener Alguna viñeta Alargada En un momento dado Y tal Pero que juegan Con esta estructura De 3x3 Que era La estructura Básica De Ditko Que había empleado Casi siempre De Spiderman Etcétera Y bueno Nada más Creo que ya He soltado bastante Ahora me voy a Tomar algo Para refrescar Esta garganta Que la tenga hecha polvo Y bueno Al menos aquí No nos ha echado La mujer de seguridad Como La visita guiada En la sala Que ya nos dijeron Quedan 5 minutos Acabamos corriendo Y después A los 5 minutos Nos cerró la luz Y tuve que acabar Contestando preguntas En la calle Pero bueno Ya está Gracias a los que han Seguido este canal Durante estos 100 vídeos Supongo que el próximo Ya no tardaré tanto Porque eso Será una cosa Un poco más normal Y nada Si queréis algo Ya sabéis Donde estoy Salud Salud